Por lo que diga Pizapren coge la pierna, la que tenía levantada Me parece que lo pisa con la otra Y aquí está Sotil A esta historia le quedan 45 segundos Y va Johan Sotil Quinteros, Morales, atrás Para que todo empiece con Guisa sola Se va por el verde y esto vale, ojo a Y en el aire espera el malinga Jiménez Va Sotil, Sotil, sigue Sotil, Sotil, Sotil Y ahora ¡Aaah! ¡Gérrense! Porque se viene Guastavino, porque espera malinga A ver, se viene Guastavino para Renner Y espera el chino, espera el chino Renner espera el chino, se entra y gole, gole, gole ¡Gol! 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 ¡Universitario! ¡Christopher González! ¡Arrancó Guastavino! Que va a sacar el centro, no saca el centro Pasa Galván, mete el centro al segundo Pablo Renner Torres Y el mejor jugador del primer tiempo para mí Cristopher González Anote primero de universitario Este video de la primera parte En el estudio En el estudio